No, no te vayas, no, quiero cantar mi última canción de amor Lo que acabo de escribir que nació por ti Quédate por Dios contra ti, que tengo tanto que decir Por favor, escúchame y después te vas No, yo no quiero perder tu amor Mi puente y mi manantial se secan si tú no estás No, yo no quiero perder tu amor El niño que habita en ti, no entiende tu desamor Si, ya te puedes ir Pero pienso no, si sientes algo aún por mí No lo dudes, llámame, que soy un corazón Que se duele por vivir, pero junto a ti No, yo no quiero perder tu amor Mi puente y mi manantial se secan si tú no estás No, yo no quiero perder tu amor El niño que habita en ti, no entiende tu desamor No, yo no quiero perder tu amor Mi puente y mi manantial se secan si tú no estás No, yo no quiero perder tu desamor No, yo no quiero perder tu amor El niño que habita en ti, no entiende tu desamor No, yo no quiero perder tu amor